¿Alguna vez se imaginó que existía una catedral enteramente hecha de sal a casi 200 metros de profundidad totalmente tallada por personas? Pues bueno, existe. Y es la Catedral de Sal de Zipaquirá en Colombia. Y se considera la maravilla número uno del país. Lo impresionante de esto es que deja de ser solo una catedral para convertirse en una ciudad subterránea. Donde hay túneles, cuevas, escaleras, cavidades colosales y esculturas impresionantes. Además de tener museos, tiendas y hasta un cine. Acompáñenme a explorar la primera maravilla de Colombia. Su enorme catedral de sal. ¿Qué onda, Travelpana? Nos encontramos en Zipaquirá, un municipio del departamento de Cundinamarca de Colombia. Casi 30 kilómetros de la capital de Bogotá. Y nos vinimos hasta acá para ver la maravilla número uno de Colombia. Que es la Catedral de Sal. ¿De dónde? ¿De acá, de Zipaquirá? De Zipaquirá, cierto. Para venir a este lugar desde Bogotá es bastante simple. Tiene que ir hasta el terminal. Hasta el terminal del norte. Del norte. Allá afuera del terminal, sobre la vía. Ok. Cogen su bus que viene así para Zipaquirá. Que costó, ¿cuánto costó? 8 mil pesos. El bus costó, sí, 8 mil pesos por persona. Que serían casi 2 dólares. Y nada, te trae directamente. Tú dices que vas para la Catedral de Sal. Te bajas en dado punto y tienes que coger un taxi. ¿Por qué? Porque está bastante pinado. Y obviamente, pues si quieres hacer cardio, perfecto. Pero pues caminar en la Catedral de Sal es bastante agotador. Entonces, mejor ahorrar energías un poco. Sí, o sea, es mucho más sencillo. Además de que es bastante económico. Pagamos 5 mil pesos para que nos subieran acá en taxi. Que serían un dólar prácticamente. Dicen que es prácticamente lo mismo que venir en el bus. Así que lo aprovechamos. Y llegamos hasta acá. Donde hay que seguir una línea blanca. Que nos va llevando hasta la Catedral. Hay que comprar el ticket también porque hay que pagar la entrada. Ya les digo cuánto cuesta. Una vez llegamos a la zona donde está la Catedral. Pues bueno, tenemos acá la señalización. Que nos dice que hacia allá está la Plaza del Minero y la Catedral de Sal. Por acá tenemos una hospedería. Hay que seguir la línea blanca. Hacia allá. Acá hay una zona que es como un museo que se puede visitar. Y también se pueden comprar souvenirs. Que está justamente en la entrada. Es un autobús gigante. Acá tenemos un típico Willys. Me comentan que este se utiliza mucho en el eje cafetero. En la zona en la que se saca café. Y vean qué lindo. Es una tiendita en donde uno puede comprar cosas, recuerdos, antigüedades. Está bien, bien bonito. Y acá, mira, le ponen uno hasta preparar un café. Caballero, una consulta. ¿Ese auto anda? Obvio, claro que anda. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este tiene un llamadita 250. La dirección de Volkswagen. Es un mini Willys. Está hecho en una versión de exactamente una réplica por mitad. Al medio del tamaño normal. Y es funcional totalmente. Nos comentó el caballero que él mismo construyó el auto. Y ahí vende cafecito. Todo un artista. Una vez llegamos a la entrada, nos encontraremos por acá una casita donde uno hace la piel y compra la entrada. Hay varios paquetes que rondan para la gente extranjera, así como yo, entre los 15 dólares hasta los 30 dólares, ¿sí? Que serían unos 80 mil pesos colombianos. Hasta por allí 140 mil, 130 mil pesos colombianos. Para los nacionales es un poco más barato. Calculen que un 30% más barato si usted es de Colombia. Así que bueno, voy a aprovechar. Todos los paquetes incluyen el recorrido por la Catedral de Sal. Y los otros pues tienen otras comodidades que ya les voy a mostrar. Travel Panas, la Catedral de Sal de acá de Zipaquirá, es definitivamente una maravilla impresionante. Que evidentemente mezcla el ingenio del ser humano con todo lo que es la naturaleza y los materiales, los minerales que nos rodean acá. Les explico mi experiencia. Porque bueno, fuimos descendiendo. Ahorita estoy en el punto final, pero fuimos descendiendo. Y preste mucha atención porque son muchos detalles que hay que tener en cuenta en el momento en el que uno baja. Y a uno le van explicando. Ahora le voy a tratar de transmitir todo lo que viví. Aunque de seguro si en algún punto tiene la oportunidad de venir hasta acá, no lo dude ni un segundo. Porque la experiencia de bajar a este lugar es indescriptible al 100%. Uno empieza a bajar, a descender. La profundidad máxima son alrededor de 180 metros. Y para que se den una idea, este lugar lo construyeron en tan solo 3 años. Por lo menos la parte de la catedral y las partes principales. En donde participaron más de 120 personas. La verdad, en tiempo récord hicieron este lugar. Yo pensaba que era un lugar en el que uno entraba y uno vea una catedral y ya está. Pero es que es un camino largo, 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 con diferentes cavidades enormes. En donde cada una representa una estación del Viacrucis que se hace en la religión católica. Y acá pues hasta que descendemos y llegamos a la parte principal. En donde hay una especie de proyección sobre la sal. Que se ve increíble. Todo un show de luces fantástico. Bueno, la verdad, yo vine hace como 7 años. Llegué como hasta la parte del Cristo. Donde tuvimos un show fantástico. Y no recuerdo esta parte. Ha crecido. Está muy comercial. Los precios están económicos, ¿cierto? Vimos unas cositas ahí para comprar. Muy chéveres. Entonces no olviden venir acá a vivir esta experiencia. Se los aseguro. No se van a arrepentir. Y aparte de lo impresionante que es descender por este lugar. Cuando uno ve los materiales que están en las paredes. Como por ejemplo, rocas de lo que era el océano. Porque esto es un océano que se evaporó y dejó aquí los minerales. Pues la sal. Y también se encuentran rocas valiosas como la esmeralda. De hecho, hay una mina de esmeralda acá. Y se pueden comprar esmeraldas en esta zona. También están lo que llaman el oro falso. O el oro de los bobos. Que también se encuentra en esta zona. Y aparte de eso, lo que es bastante impresionante que uno se encuentra acá. Es que hay prácticamente un centro comercial a 180 metros bajo tierra. O sea, para decirles todo. Hay hasta un lugar en donde uno puede experimentar realidad virtual. Hay cafeterías, restaurantes. Y todos decorados de una manera súper bonita. Evidentemente adaptándose a lo que es la cavidad de la mina de sal. De verdad que uno camina y uno se impresiona. En la imaginación no está lo grande que es esto. Cuando uno está desde acá recorriéndolo adentro. Adentro también hay otras atracciones o parques. O lugares que uno puede ingresar. Hay unas artesanías egipcias. Es un lugar todo ambientado egipcio. Muchas cosas que vemos acá. Cosas artísticas, esculturas son todas hechas a mano sobre sal. Y bueno, es una locura que los mineros que sacaban la sal de acá. Pues también tallaban algunas cruces o algunos elementos. Y algo curioso es que ninguno de los más de 120 mineros que hicieron esto murió. Cosa que es bastante milagrosa. Porque la minería pues es una actividad bastante peligrosa. En donde pues siempre ocurren accidentes. Porque la naturaleza es impredecible. A ver, ser minero es duro. Debe tener sus ventajas también. O sea, llegó usted y se tomó una sopa después del trabajo. Y si está sin sal, le pone el dedo a la sopa y ya se pone salada. ¿Verdad qué pasa eso? Se puede encontrar una esmeralda. O también se puede encontrar una esmeralda. Sí, eso es lo que es lo mejor. Sí. Para decirles la locura de este lugar que hasta un museo egipcio hay. Y está bien lindo, ¿eh? Y si quieren traer a su perrito, les adquieren un carrito para que no camine el perrito. ¿Qué vamos a comer? Oblea. Oblea. Con arequipe, queso. Esto se tomó cómodo. Poco. ¡Qué rico! Y entramos a una de las tienditas de la Catedral de Sal. Que podría ser Catedral de Sal, shopping, museos. Es una ciudad aquí adentro, ¿eh? Una garra y destapa lo que me recomendó Luz, mi compañera de viaje. Unos tostacos. A ver qué tal. Que son muy... Son picantes, a ver qué tal. Huele rico. Huele a maíz. Qué sabor tan rico, ahumado, saladito. Espero que sea sal de la de la cueva. Muy buenos. Y ahora el granizado de acá, de la Catedral de Sal. A ver qué tal. Te ponen gomitas y leche condensada. Este es dulce, ¿eh? Después de una caminata salada, queda bien un granizado. Ahora la oblea. ¡Ah, caramba! Es que Luz me quiere llevar... Sacar rodando de acá de la iglesia, ¿eh? Acá me dicen que la oblea colombiana es la mejor que hay. No hay falla. Ahora, equipe, coco rallado, queso y pepitas de colores. No hay falla. Esta es la ciudad bajo tierra. De verdad es una ciudad bajo tierra esto, ¿eh? Este lugar que se vende como una catedral de sal, para mí ya no es una catedral. Es una ciudad, es un centro comercial, es una cosa gigantesca. Donde hay hasta cine, imagínense. Vean acá, aquí tenemos una zona comercial. Enhoro. Y así como estas cavidades hay por todo el trayecto. Es un kilómetro y medio repleto de puras entradas como estas. Nuevos mundos. Esto que ven acá es el cine, vean. Venimos de allá, puros comercios, 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 comercios. Seguimos por allá, hay más comercios. Y acá el cine. Vean, máximo 108 personas dentro de la sala. Terminamos en un balcón del centro de Zipaquirá. Comiéndonos una trucha, pero divina, ¿eh? Después de ese recorrido por la catedral de sal. Que, a ver, aparte en su tiempo si vienen a visitar vale la pena. Pero es para pasar todo el día. Porque es bastante, pues, largo y entretenido el recorrido. Que incluso hay hasta museos dentro de ese lugar. Eso ya es una ciudad subterránea. Vean esta vista. Hermoso de verdad. Por acá se le cayó un cuchillo a luz. Sí. Caramba, acá sí matamos a alguien allí. Acá sí matamos a alguien. Sí, sí, sí. Menos más solamente murió el cuchillo. Y si un señor lo agarró y no lo lanzó. ¿Cómo hay que agarrarlo acá? Pues bueno, travel pana. Lo leo en los comentarios. Like si le gustó esta carteral de sal. Y nos veremos cuando en otra próxima edición. Bye, bye.